En el marco del ciclo de vacunación contra la febre aftosa, la empresa Unión Agronegocios promociona mediante ofertas especiales diversos productos pecuarios. Además, organizará en los sábados una degustación de horneados típicos para sus clientes. Remy Montaño, gerente de embarquetín de la empresa, nos explica acerca de sus productos especiales. La campaña de la ordenación contra la febre aftosa ya inició en nuestro país y juntamente con eso hemos lanzado nosotros una campaña muy especial de comunicación hacia todo el sector ganadero. Sábados aquí en el Super Unión estaremos esperando a todos los clientes ganaderos que vienen a hacer sus compras, aquí se juntan, comparten y esperamos que vengan para acá porque vamos a compartir con ellos en unos gratos momentos. Hemos preparado actividades especiales, también hemos contratado alguien que va a proveer un horneado canva para que compartamos en la mañana y así podamos disfrutar de las ventas, ya que cuenta con la participación y el apoyo de Ernesto Ferrante, un comediante de nuestro medio muy conocido. Él está haciendo su personaje de ganadero, ganadero peniano cruceño, donde destaca la importancia de que sus animales estén sanos y listos para ir al mercado de la exportación de carne para China y para Rusia. Para esta campaña de febre aftosa, el gerente de marketing hace la promoción de la vacuna Aftomuni. Esta es la vacuna que comercializa Unión y también dentro de nuestra campaña hemos creado ofertas especiales, lo hemos puesto en una revista y cada mes estaremos sacando con todas las ofertas, donde el ganadero pueda encontrar a todos los productos que utiliza en esta campaña de aftosa. Hemos puesto precios especiales, pensando en la economía del ganadero, que en esta época junta su ganado y hace que pueda utilizar todos los medicamentos, todos los materiales que van para la sanidad animal. Los productos tienen precios razonables y pueden ser adquiridos en las distintas sucursales del país. Así lo menciona Montaño. Recordar también que no solamente en Santa Cruz tenemos las tiendas o los puntos de venta, sino que también tenemos hoy, por ejemplo, en San Ignacio Velasco, tenemos la tienda más grande que hay en la chiquitanía, está en nuestra sucursal de San Ignacio Velasco. En el Beni, en Trinidad también estaremos atendiendo, en la ciudad de Montero y también tenemos en Cochabamba, que es también una cuenca lechera muy importante, allá pueden comprar su vacuna Aftosa. Tenemos en La Paz también oficinas como tal. Entonces queremos dar el inicio a esta campaña de vacunación en pro de la salud animal, en pro de la salud de nuestro dato bovino. Una de las principales novedades que tiene Unión Agronegocios para la vacunación contra la fiebre aftosa es la nueva jeringa semiautomática de marca Simcro, de origen australiano. Fernando Vargas, técnico de la empresa, nos explica las características y el manejo de este novedoso producto. Este es el modelo exclusivo que tenemos ahorita, entonces este es un plástico bastante resistente que aguanta mucho el trajín que tenemos en el corral, las caídas, que tiene una capacidad de 50 ml, tiene su dosificador en esta parte de acá que podemos regularlo de 5, de 4, de 3, de 2, de 1. Todo lo mismo que hacen las pistolas convencionales que también manejamos acá, que es la Hovner o la Servi, ¿no? Entonces es un modelo bastante accesible. La ventaja puede ser que es bastante liviana, tiene en la cacha diferentes colores puede ser para identificarnos. Y una ventaja que yo veo que es bastante eficiente para nosotros que estamos en el campo, tiene su segurito, como un revólver o una pistola que usan la policía o cualquier otra persona que tiene un arma en su poder, ¿no? Entonces nosotros jalamos este segurito y podemos tranquilamente succionar y irenar el contenido de la pistola. Y lo volvemos a su lugar y queda ya todo en su puesto, ¿no? Así ya vamos hasta doblándole así, en cinto y vamos trabajando. ¿Cuál es el objetivo de este segurito? Muchas veces cuando nosotros trabajamos en corral, cargamos y siempre queda un poco de aire, entonces agotamos un poquito y queda así, queda la mínima cantidad de aire tratamos de que tenga, pero una vez que trabajamos en el animal colocamos la inyección, siempre hace una presión negativa y trata de meter aire hacia adentro de la pistola y empuja el émbolo hacia atrás, perdón. Con este sistema no se puede hacer eso. Entonces simplifica mucho el tema de meter aire y asegura más la dosis que nosotros necesitamos poner, ¿no? Tenemos mayor control sobre la dosis. Remi Montaño hace la invitación a los productores. Aprovecho para invitarlo a usted, productor ganadero, que pueda visitarnos, acérquese hasta nuestras tiendas, estamos con los brazos abiertos, hemos preparado unas ofertas muy especiales para usted, para que en esta época usted pueda también economizar, ahorrar y poder llevar con productos garantizados hasta sus haciendas, todo lo que usted necesita. Venga para acá, que al igual que usted, buscamos proveer los mejores productos para su ganado. Serán todos bienvenidos y los esperamos a todos porque en un solo lugar usted puede hacer toda su compra. Música Música Música